¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para tener toda la información fresca Y bueno, de Padel2B para subir videos Bien, tenemos en este caso, en este programa Tenemos todo el material, material del recuerdo ¿No? Unos partidazos que no se los tienen que perder Sí, la verdad, aparte del partido Quality de Mujeres, que fue un éxito Tenemos material del recuerdo Bien, y por supuesto la clase, así aprendemos ¿Con qué nos metemos, Charly? Bueno, nos metemos con un avance del Padel Pro Tour Para que nos vayan informando un poquito Cómo están los tornozos allá, ¿qué les parece? Adelante Córdoba fue el escenario de la primera visita Del circuito Padel Pro Tour A la comunidad andaluza El Club Sierra Morena Acogió un año más los internacionales De Córdoba 2016 Seba Nerone y Cristian Gutiérrez Cayeron ante Guillermo de Mianuc Y Matías Nicoletti Al tiempo que Gastón Malacalza y Gerardo Derito Eliminaron también en 16 avos de final A Marcelo Jardín y Willy Laoz Las dos parejas llegaban con un claro objetivo Colarse por primera vez en unas semifinales Y quienes lo consiguieron fueron Fernando Poggi y Sanyo Gutiérrez Tras derrotar por 6-3 y 6-4 A Guillermo de Mianuc y Matías Nicoletti Que disputaban su último torneo como pareja Lamentablemente el viento fue el protagonista Dificultando mucho el juego Y motivando la consecución de errores no forzados A Auguste Reca contra Lima Mieres Puntos importantísimos en juego de cara al ranking Un partido en el que Pablo Lima y Juan y Mieres Volvieron a destregar su mejor juego A una velocidad de vértigo Presionando constantemente Y quitándose de encima a estos duros rivales El primer set fue igualado hasta el 2-2 Porque de ahí en adelante El dominio de los príncipes fue abrumador Con mayor facilidad de lo previsto Resolvieron su duelo los números uno Ante los campeones de Madrid Agustín Gómez Silingo y Maxi Graviel Juan Martín Díaz y Fernando Balasteguin Jugaron un partido casi perfecto Y consiguieron una contundente victoria Por 6-2 y 6-1 En el encuentro que cerró la jornada de cuartos En tierras cordobesas Miguel Lamperti y Matías Díaz Destrozaron por 6-2 y 6-1 A Gastón Malacalza y Gerardo Benito Un partido que no tuvo color Y que Lamperti y Díaz cerraron En un abril y cerrar de otros Juan y Mieres y Pablo Lima Volvieron a demostrar su poderío Y en poco más de una hora Eliminaron a Fernando Poggi Y Sanyo Gutiérrez por 6-2 y 6-1 Igualmente el resultado no refleja Lo ocurrido en la pista Al ver este marcador se puede pensar Que los príncipes arrollaron a sus rivales Pero nada más lejos de la realidad Fue un partido con puntos muy igualados Con diuses y ventajas en cada juego Donde la única diferencia estuvo En el mayor acierto de Lima Mieres A la hora de la definición Poggi y Gutiérrez plantaron una dura batalla Pero fallaron en los momentos decisivos Cuando había que cerrar los juegos Los príncipes salieron como siempre Presionando, definiendo en la red Y ya en el primer juego del partido Consiguieron el break al saque de Sanyo El primer set fue muy cambiante Primero con ventaja para Lima Mieres Y luego cambió la situación a favor de Lamperti y Díaz Lo más justo fue la definición en el tiebreak Y allí llegaron mejor los príncipes Que tuvieron una ventaja de 6-2 Cuatro oportunidades para cerrar el set Y no aprovecharon ni una sola Ya que se encontraron con la gran reacción De Miguel Lamperti y Matías Díaz Quienes consiguieron seis puntos seguidos Para hacer suyo el set Una celebrada victoria por la importancia Que este segundo título de la temporada Tenía de cara al ranking padel Pro Tour El partido empezó muy parejo Nosotros quebramos al principio Nos quebramos de vuelta Estamos ganando 5-4 ellos Hemos remontado, llegamos al tiebreak Creo que ganamos 6-2 Y perdimos 8-6 Ahí se complicó un poco Porque nos venimos un poco abajo Y creo que en el segundo game Del segundo set Íbamos 0-40 Creo que ahí fue una de las claves del partido Arnaldo Calidad y precio En Munro Conozca la nueva línea de paletas Class One Visite nuestra página web www.pointsport.com.ar Donde podrá ver nuestro local Y contactarse con nosotros Seguimos en Padre para Todos Tenemos mujeres 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 La verdad que bueno Un agradecimiento a la gente de la ACP Que hace posible que el torneo de damas Este presente Y que las chicas pueden jugar Una felicitación a Mariano Rincón Que bueno Que la verdad que fue un éxito ¿No? Si hay que aclarar que bueno Estos campeonatos La Sonde Profesionales con la ACP Se juntaron Y bueno Esto es histórico Porque 34 parejas Anotadas en torneo femenino Esto es espectacular Y bueno Hace que todas las mujeres Se sigan anotando Y siga creciendo el deporte femenino Que también nos hace ¿No? Si la verdad que bueno Que no dejen de participar Que está muy bueno Y bueno La verdad Felicitaciones Primero a los que trabajan Para que el padre femenino Vaya adelante Bien En este caso tenemos la final De lo que fue Este campeonato jugado en Quality Apenas hace unos días De un lado estaba Niela ¿Sí? Con su compañera Peiregne Y casi un clásico Soya y Armesto del otro lado ¿No? Dale vamos Lo vemos Estamos viendo imágenes De lo que fue El partido final Campeonato femenino Jugado en Quality Tenemos A las jugadoras Daniela Niela De Córdoba Y su compañera Mariela Peiregne De la Ciudad de La Plata Y del otro lado Valeria Soya Y su compañera Paola Armesto Bueno Este es un clásico Que se viene dando Ya hace Varios Meses En este caso Bueno Soya enfrentando A esta pareja Que bueno En la actualidad Siempre viene ocupando Los mejores lugares Del ranking En este caso Vamos a ver Unas características De juego Por el lado De De Peiregne Bueno Es una jugadora Muy ordenada Es una jugadora Que estamos viendo acá Como se dedica Prácticamente A organizar Todo el punto Y del lado De la derecha Su compañera Que bueno Acelera muchísimo La pelota Juega puntos ganadores No es habitual En los jugadores Y jugadoras Del lado De la derecha Pero bueno Acá La que organiza El juego Generalmente Es Mariela Peiregne Ella bueno Arma Los puntos Para que la compañera En algunos casos Bueno Intente con una definición Del lado de la derecha Que decíamos que no es tan frecuente Pero bueno En este caso En esta pareja Lo hacen De esa manera Por el lado De Armesto Soya Bueno Es una pareja Que ya hemos visto En varias ocasiones Soya es una jugadora Que acelera muchísimo La pelota Juega de contragolpe Realmente es muy difícil Jugar con ella Tiene Si alcanzan a ver Los armados Muy amplios Si Tiene una aceleración Increíble Y bueno Jugando Ahí en mitad de cancha Es bastante complicada Porque Toma la pelota alta La sabe Bajar Firme Por el centro de la cancha Y también En algunos momentos Se juega la pelota A ciertos Lados Digamos Más Más Complicado Sin embargo Ella tiene Muy buen porcentaje De efectividad Su compañera Armesto Bueno Todos saben Como Es una jugadora Que está Muy ordenada En el juego Tiene muchísima experiencia Y estamos viendo Acá Un partido Realmente Muy muy bueno Bueno Como decíamos Este es un campeonato Que Se desarrolló Primero por zonas 34 parejas Esto es un éxito Importantísimo